¡Los hermanos, gobernadores! ¡Vaya! ¡Verdad, tengo a favor! ¡Su familia! ¡Vaya! ¡Su mamá no quiso! ¡Que su papá tampoco! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Su mamá no quiso! ¡Vaya! ¡Su papá tampoco! ¡Su mamá no quiso! ¡Vamos! ¡Su papá tampoco! Tantas caricias y besos, como me daba y le daba. Tantas caricias y besos, como me daba y le daba. ¡Y hombre! ¡Que su mamá no quiso! ¡Y su papá tampoco! ¡Su mamá no quiso! ¡Y su mamá no quiso! ¡Su mamá no quiso! ¡Su papá tampoco! ¡Su mamá no quiso! ¡Su papá tampoco! ¡Y! Yo ya tenía preparado todo para el matrimonio. Y ahora me había preparado todo para el matrimonio. ¡Y hombre! ¡Su mamá no quiso! ¡Y su papá tampoco! ¡Su mamá no quiso! ¡Su papá no quiso! ¡Su papá tampoco! ¡Porque yo la quiero a ella! ¡Y ellos se oponen a todo! ¡Su mamá no quiso! ¡Su papá tampoco! ¡Si me su mamá no quiso! ¡Su papá no quiso! ¡Su papá no quiso! ¡Su papá no quiso! ¡Su mamá no quiso! ¡Su papá tampoco! ¡Mamá! 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 ¡Porque tampoco juzgaré la lonquita Chibu! 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 ¡Chibu! ¡Gracias! 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 ¡Salsa! Y ahora, un número Salsacional, su título ¡Dale jamón! Salsacional, su título Si la invitas a comer Una sopa de luchón Y cuando llega el sitio Se acerca y te dice papito ¡Dame el amor! ¡Dale jamón! Escomelona, escomedona ¡Dale jamón! Escomelona, escomedona ¡Dale jamón! 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 ¡Oye Willy! Y Benesto Se casaron de la sopa de pichón Y ahora Perú Quiere a los hermanos ¡Morenos! ¡Dale jamón! ¡Morenos! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¿Qué dicen? ¡Vaya! ¡Sí, sí! ¡Vaya! ¡Esta es el show de los hermanos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien.